hola gente bienvenidos otra vez aquí a su canal alcohólico y como vieron en el título vamos a hacer esta bebida si quieres aprender a hacerla aquí quédate que ahí van los ingredientes ok entonces empezamos con una coctelera que tenga hielo y aquí tengo mi hielito y vamos a empezar con dos onzitas de ron de coco o malibú como lo conocemos es una 2 dos onzitas de jugo de piña si tienes fresco pues mucho mejor si no pues así de lata también espero que sea 100% dos onzas de jugo de piña una onzita de curazao azul así una onzita ahí lo tenemos vamos a usar también por último una onzita de licor de melón o midori como lo conocemos eso tapamos y batimos ok ya lo tenemos aquí y vamos a ponerlo en un vaso acá que esté bonito si yo tengo este del tucanazo aquí y vamos a filtrar la mezcla así que se vea bonito 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 y para adornar vamos a poner una frambuesa y unas dos gomitas con un junto con un pelícano ahí y así nos queda nuestro baja blas que ya sabes si te gustó el vídeo dale like y suscríbete si no estás ok y pues saludos y